La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Estoy transmitiendo desde Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 de Atitud Modulada. Al igual que por internet en www.facebook.com diagonal nuestras noticias Radio Mexicana 1300 y de la misma manera en el fanpage de Solo Negocios. El día de hoy vamos a hablar de indicadores de difusión. Estos indicadores que dan cuenta de lo que acontece en el mes inmediato concluido. Esto es en mayo. Para las economías se mide normalmente con un umbral de 50 puntos. Arriba implica que la economía está expandiéndose. Abajo implica que la economía está contrayéndose. No significa expresamente una recesión o una expansión en términos de ciclo, sino de tendencia. ¿Para dónde se mueve la economía? Es un indicador de proporción y funciona una encuesta muy pequeña que se hace cada mes a un grupo con validez estadística según los conocimientos sensales o al menos de tendencia macroeconómica en el número de empresas en esa economía y tiende a dividirse entre la parte del aspecto manufacturero y no manufacturero. Esto es todas las actividades industriales, construcción, minería, no específicamente el manufacturero ni siquiera esas. Y el no manufacturero incluso incluye todas las demás en la aglomeración. ¿Por qué se hace así? Bueno, de origen tiene como objetivo el propósito de destacar la tendencia del sector manufacturero exclusivamente. Y luego, ¿qué hace aglomerar las demás? Incluso en Estados Unidos ya hay un subíndice del sector médico. En el resto del mundo se van a aplicar en diversas métricas como economía general o sector manufacturero y luego sector no manufacturero. Y en México, en el año 2005, hoy en día, subgobernador del Banco de México, Jonathan Urquid, en aquel entonces economista en jefe de HSBC y en particular un consejero del Instituto Mexicano de Educación de Finanzas, propone el llevar a cabo el YEM, el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, el índice de difusión, en nuestro país. Al año siguiente, nosotros en Solos y Mejosos lo entrevistamos, en el 2006, con propósito de conocer los hallazgos, y nos decía, todavía no podemos hacer públicos hallazgos, porque tiene que haber un cierto periodo de tiempo para que la estadística brinde certeza en sus análisis de error. Y entonces, ello llevó en buena medida a que hasta el 2007, 8, más o menos, se estuviera ampliamente dando a conocer el indicador. Y esto, pues, obviamente provocó, eventualmente, pues, que tuviéramos un cierto sesgo de tiempo, ¿no?, con respecto al indicador. Y que, obviamente, después de ese plazo de tiempo, pues, se haya empezado a dar cuenta de este indicador a nivel reconocimiento mediático e institucional, como, por ejemplo, ocurre en el año 2006, perdón, 2009, o finales de 2008, cuando el indicador nos va señalando en México que viene una recesión. Sus marcas de movilidad, más allá de la intensidad o de la dimensión de los datos, nos va señalando que viene una recesión. Y, pues, era cuando se decía que el catarrito que nos iba a dar, y bla, 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 y se convirtió en pulmonía, ¿no? Y sí, ciertamente, vino una recesión sumamente grave a partir de la quiebra del Higman Brothers, el lideramiento global financiero. Y si bien en México no hubo crisis financiera expresamente, pues, sí lo hubo en términos económicos. Entonces, en esa tesitura, pues, vamos a platicar de este tipo de indicadores que han mostrado éxito para comprender para dónde se está moviendo la economía en ese mes concreto, cuando además tenemos como conocimiento que el Producto Interno Bruto, que es la parametrización principal con la que medimos las economías, no la única, no la más importante en términos de que hay otras que expresan mejor ciertos hallazgos, pero sí la normalmente principal comparativa a nivel global, bueno, pues, es hasta trimestral. Y entonces, por ejemplo, acabamos hace unos días de dar a conocer los resultados al primer trimestre, que fue enero, febrero y marzo, pues, a finales de mayo lo confirmamos que ocurrió, ¿no? Entonces, eso es lento para conocer tendencias y con esas tendencias entender cómo puede ir tu subsector y tu decisión empresarial para tomar decisiones, ¿no? En el caso de un gobierno no es tan problemático como principio cuando hablas de presupuestos, porque haces precriterios en abril y el presupuesto en septiembre, y pues ya lo que pase el resto del año, pues, pasa, ¿verdad? Claro, sí es preocupante para un gobierno por algunas reacciones que tuviera que tomar como salvar una economía que entra en una recesión pandémica, pero, pues, bueno, son cosas que pasan, ¿no? En medio del asunto es que estos indicadores de difusión que son de tendencia nos dan buena pauta para tomar decisiones. Y es algo que deberíamos empezar a acostumbrarnos a usar, porque si bien es macroeconómico y obviamente nosotros pertenecemos a un subsector de la economía específico, y entonces nosotros somos parte de la aglomeración de datos que construye el dato macroeconómico, Producto Interno Bruto, o en su caso la tendencia del Producto Interno Bruto, lo cierto es que sí es un dato que nos puede dar pauta para tomar decisiones en cuanto a lo que pueda venir. Y lo común que uno piensa cuando se adviene y además abusa mediáticamente de esto, viene una recesión y entonces todo el mundo empieza a contraer su gasto y empieza a contraer su inversión y empieza a contraer su consumo y claro, entra una recesión, pero por esos actos, no porque fuera real el argumento de que venía una recesión. No se trata de avisar que venía una recesión para asustar a la gente y provocar una recesión. No se trata tampoco de avisar, viene todo en boga, póngase a despilfarrar el dinero, porque tampoco se trata de eso. Se trata que demos información que sea bien asimilada por el receptor de la información y con ello se toman mejores decisiones. Las inteligentes, las más sensatas, se dice en economía teórica las racionales y luego hay economistas más nuevos que dicen que el ser humano no es racional en su toma de decisiones de consumo. Bueno, puede haber mil situaciones que podamos analizar y teorizar, pero ciertamente el sistema nos puede arrojar información de muy buen nivel que nos permita conocer cuál es la tendencia económica de un eventual contexto económico al momento, a lo que podría venir en la inmediatez. En este caso, conocer efectivamente qué pasó en mayo, entender los ciclos de nuestros subsectores y en el verano, viene junio, junio es un mes cálido, vendrá uno muy caliente como julio y agosto, aunado a que se habla de que este va a ser el año más caliente en el hemisferio norte del occidente, de América, y pues deberemos tomar decisiones alrededor de ello. O sea, comprender cuál es nuestro ciclo. Yo tengo un balneario, ok, pudiera irme bien, pero estamos en pandemia, entonces, ¿qué tan limitado está mi balneario? ¿Cómo puedo eficientar que los flujos crezcan? Leyendo estos indicadores múltiples, dentro de ellos estos de difusión, que nos permitan eventualmente tomar mejores decisiones. En Estados Unidos tienen más de 60 años leyendo el ISM y es una pauta central para entender para dónde va la economía americana. Y eso debería ser también pauta para Juárez, para entender para dónde va la economía de Juárez, porque conforme el indicador manufacturero del Institute for Supply Management, del ISM, que es la institución que hace el indicador de difusión en Estados Unidos, me indique que se va a crecer, eso implica que vienen órdenes de compra para acá. No podemos plantear una cosa alterna, ¿no? Y si me indica que la manufactura se está cayendo, ¿qué crees, Juárez? Recuerda 2001 y 2009, terribles épocas recesivas. No porque caiga la economía americana quiere decir que estamos en una recesión absoluta, pero sí normalmente nos pega fuerte en regiones tan sensibles a la economía americana como la de Juárez. O sea, Juárez depende mucho de esa economía, de su tendencia de consumo, por lo tanto, de manufactura y, por lo tanto, de órdenes de compra maquila para que se incentive precisamente la inversión en las maquilas, la generación de empleo y la derrama económica que provoca que el resto de las operaciones cuareces sean funcionales, comerciales, inmobiliarias, servicios, turismo, entretenimiento, lo que usted guste, ¿no? Entonces, en esa lógica es como debemos de empezar a comprender la movilidad a partir de estos indicadores y, por lo tanto, yo le invito a estar siempre atento. Tienen una cuestión calendarizada muy clara. Todos se publican justo cuando empieza el mes posterior al que se estudia, ¿no? en este momento, ahorita que ya me voy a ir a corte en unos minutos, yo voy a hablar del GEM de IMF de mayo y voy a hablar del Institute for Supply Management PMI de mayo y voy a hablar del PMI de INEGI de mayo y el primero de julio o los primeros días hábiles de julio hablaremos del correspondiente de junio y así sucesivamente y si nosotros vamos dándole lectura a estos indicadores no quiere decir que con esto ya lo hicimos pero es una pauta para un empresario muy clara para ver la novela recurrente y darle seguimiento y entender esto viene moviéndose de tal o cual forma y nos permitirá enfrentar tal o cual escenario. Esa es la invitación que yo le haría con respecto a estos indicadores y le voy comentando no es algo todavía cercano pero se está trabajando en desarrollar indicadores regionales. lo que permita como vimos el año pasado como el país cae súbitamente 8.3% en su economía dato no visto es el segundo peor dato existente en la época en la época mexicana de existencia de datos la peor siendo en 1932 y ahora fue la segunda y entonces este dato pues pudiéramos decir terrible ¿no? y sin embargo Juárez nos dimos cuenta que había empleo y que había inversión y que había construcción y que había derrama económica no como en una época de amplio crecimiento sin embargo sí como una época de una perspectiva de estabilidad relativa relativa cierto muchas empresas quebraron cierto muchos se quedaron sin empleo y cierto los que tuvimos oportunidad de mantener una actividad económica lo hicimos a un nivel ralentizado en función de lo que estaba ocurriendo con el resto de agentes económicos pero estuvo estable la economía en general en Juárez entonces alguien puede decir oye cuando dices que en México hay 8.3% pues ¿de dónde? si aquí en Juárez sí se mueven las cosas ah bueno hay que esperarnos tres a seis meses para empezar a ver los Itaes y ver Chihuahua oye pero Chihuahua pues no es Juárez es un estado demasiado grande geográficamente demasiado grande económicamente como para y además demasiado heterogéneo en su actividad económica como para pensar que lo que le pase al sur del estado le pasa al norte del estado y entonces indicadores regionales nos permitirían conocer movilidad y tendencia de la actividad económica incluso independientemente de que no haya producto interno bruto en métricas municipales entonces en esa tesitura pues yo le invito a esperarme unos segundos yo tengo que ir a un corte comercial y regresamos aquí en Solo Negocios me quedo en redes sociales no se vayan continuamos Negocios Radio y en pantalla tiene usted la invitación de IMEF para el evento que tiene mañana que se llama Salario Digno este evento está basado en una entrevista que le realicé a la licenciada Claudia Ochoa en pantalla ella es la gerente del comité de competitividad laboral de desarrollo económico de Ciudad Juárez y a Claudia la entrevistaría creo que fue en enero más o menos o finales de enero principios de febrero pero que nos daba pauta para comprender unos estudios de costo de vida que se desarrollaron en el seno de ese organismo de desarrollo económico y el comité de competitividad laboral para analizar las zonas más vulnerables de nuestro país de nuestra ciudad perdón en Juárez y evaluar la capacidad adquisitiva de las personas en esos lugares sensitivizando al empresario de dónde apostar a subir mejores salarios y dónde no está necesario en la inminencia de una situación de pobreza luego en IMEF expusimos una serie de datos en resumen hace unos días en las que hablábamos de el resultado de Coneval de pobreza el resultado de NOE de desempleo el resultado de Inegi también de empresas y en su caso bueno pues nos daba información suficiente de que las cosas no van bien en el país y que habría que tener información como los indicadores que vamos a ver a continuación regresando al aire de el escenario y el contexto empresarial en las decisiones que correspondan entonces mañana en la mañana a las 8 de la mañana hora de Ciudad Juárez 9 de la mañana Ciudad de México tendremos este evento salario digno conferencista Claudia Ochoa Muñoz el evento tiene un costo de 150 pesos ya con IVA usted puede entrar a la página de IMEF ahí en la pantalla no se alcanza a ver bien no ni siquiera tiene la dirección www.imef.org.mx IMEF es I latina M de mamá E de Ernesto F de finanzas imef.org.mx y de ahí usted puede acceder a la parte de eventos y ahí tendrá ilustrado este mismo cartel que ve en pantalla y con él poder acceder a la conferencia probablemente no dure más de una hora 15 una hora 30 pero bueno le ponemos dos horas por el rango de tiempo y el tema en concreto que lo quiero convocar es que comprendamos información local de la economía y luego entendiendo a la empresa dónde sí podemos apostar en cuanto a la inminencia urgente de apoyar y luego estratégicamente cómo el 14 de junio voy a hacer otro evento que se llamará productividad bueno todavía no nos hubiera marcado el nombre pero es productividad y cómo calcularla énfasis marcado la transición de subcontratación ordinaria ya hablaré más de regresando al programa pero el punto regresando al siguiente corte pero el punto es que lo silvanaremos para que la información que nos viene Claudia nos ayude a evaluar cómo activamente podamos apostar para una mejor información bien regresamos al aire en radio y ahora sí vamos a hablar del indicador IMEF de mayo trataré pero las computadoras están muy lentas y me da mucho miedo ahora sí como decía aquel cuarenta tengo miedo pero trataré de mostrarle en pantalla este la el YEM el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano y obviamente para radio se lo se lo narro y con este poder ver eventualmente las implicaciones de la economía de la economía mexicana recordemos todavía no es regional hay un plan de regionalizarlo y ya más adelante platicaremos del tema primero que nada mayo 2021 este es el resumen de mayo 2021 no de otro mes no de otro año es esta fotografía específica número dos se le pone un titulito y estamos confirmando que hay una mejoría en la actividad económica una actividad económica que viene de una recesión brutal y que los pronósticos no daban para mucho ni siquiera para la mitad de recuperación respecto al mismo dato de caída o sea caímos 8.3% en 2020 en cualquier otra recesión histórica comparada uno o dos años recuperamos el nivel que se había perdido con la recesión con los datos de diciembre se pensaba que recuperaríamos el ritmo hasta dentro de tres hasta seis años en una de esas las necesidades más pesimistas pero se depende de cómo se vaya moviendo la economía para ser asertivo en el resultado bueno ¿qué pasa en este mes? el indicador manufacturero exclusivamente empresas manufactureras sube .7 unidades para llegar a 52.3 puntos recuerde arriba de 50 puntos es un umbral de expansión o contracción entonces son tres meses consecutivos arriba del umbral luego se ajusta el indicador para evaluar tres meses en promedio y saber pues por aquello de que en un mes haya habido una cosa muy errática cuál es la tendencia ciclo bueno este sube .7 puntos para llegar a 52.4 unidades y registra cuatro meses consecutivos en zona de expansión y luego también se ajusta por tamaño de empresa seguramente hay industrias manufactureras gigantes que contestan el indicador y otras manufactureras muy pequeñas y no es lo mismo lo que pase a una y como enfrente la economía con respecto a la otra entonces cuando uno se registra para contestar el YEM se toma en cuenta el número de empleados y una ecuación creo yo porque el decreto 2009 y esto fue construido en 2005 no toma en cuenta los ingresos entonces realmente nada más se toma en cuenta el tamaño de empresa con respecto al número de empleados y entonces ya eres grande pequeño mediana etc y entonces cuando se hace el ajuste se hace una ponderación llega el resultado para un indicador ajustado de tamaño de empresa de 3.8 alzado para llegar a 57.9 tan alto 57.9 pero más importante son 11 meses consecutivos en ese lado porque seguramente el sesgo importante es que la mayoría de las empresas que contestan son grandes pensemos el año pasado nada más qué pasó tuvimos un escenario de contracción súbita en el mes de abril y obviamente todo el segundo trimestre pero para mayo varias fábricas ya reabrían y para junio de manera legal estaba el protocolo de nueva normalidad entonces las empresas las empresas más grandes muy rápidamente se reaccionaron si una empresa chica no cerró pero sobrevivió pero tuvo que pasar varios meses para que su sobrevivencia permeara fuera consolidada o sea no es lo mismo que cerrara Delfi gigantón con fierros de la esquina de Francisco Márquez ¿verdad? o sea no 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 tiene el mismo impacto con esa cuarentena obligada que vimos en abril y mayo del año pasado entonces por lo tanto estamos en un contexto en donde seguramente la mayoría de las empresas que contestan son grandes tienen 11 meses consecutivos creciendo pero este mes sube de manera muy fuerte porque ya permeó en todas las incluso pequeñas la movilidad económica ahora vamos al segundo indicador el no manufacturero servicios comercio agricultura minería construcción todo lo que usted guste sube 1.9 puntos para llegar a 53.6 y estar 3 meses continuos en expansión también solidificándose 2 tendencias ciclo de nuevo 3 meses promedio sube 0.8 llega a 52.9 y está 4 meses consecutivos en expansión y el indicador ajustado por tamaño de empresa sube 1.8 54.9 también solidificándose y 4 meses consecutivos en expansión ¿qué nos dice la coyuntura? ¿qué nos dice el mensaje de IMEF? los resultados del indicador IMEF confirman una mejoría en la actividad económica tanto del sector manufacturero como el no manufacturero en el mes de mayo en el manufacturero los importantes incrementos destacados son porque esto se construye por subíndices nuevos pedidos nuevas órdenes de compra recibidas por las manufacturas y producción cuánta producción creció o decreció y entonces tienen los niveles más elevados para nuevos pedidos desde 2012 o sea cayeron nuevos pedidos mucho en empresas manufactureras y producción alta pues comparada solo con la de 2018 como pico en el no manufacturero todos los subíndices ya están por encima del umbral el mes pasado había unos que no entonces eso da pauta de que empieza a consolidarse una etapa de expansión no puedo decir que ya recuperamos el año pasado para nada estamos lejísimos a recuperarlo aquí el tema que tan acelerado lo vamos a recuperar y estos indicadores me están diciendo que el acelerador se está empezando a presionar no sé si traigamos un Ferrari o un Bocho pero sí sé que se está empezando a pisar el acelerador vamos a ver al pasar del tiempo cierra Ferrari o Bocho este ambos resultados con el análisis de coyuntura cual todos los indicadores que todos los días leemos con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero o que expresamos aquí en los espacios de solo negocio radio que me tocan a mí y a veces con el Manuel y con Luis Enrique bueno eso es el análisis de coyuntura ver todos los indicadores y decir bueno el robusto de los indicadores me indican X y el Y me indica Y y entonces como X y Y lo transformamos en una conclusión y la conclusión permite anticipar una clara mejoría en la actividad económica al segundo trimestre abril bueno mayo más bueno más acelerado pero persisten los riesgos sobre todo en la perspectiva de mediano plazo ojo inflación riesgo amplio no quiere decir que mañana va a estallar la inflación no quiere decir que para el mes de julio vamos a tener un Venezuela no o un México 85 con un 100% de inflación para nada pero el mediano plazo quién sabe que pueda pasar porque ya no solo son los problemas inflacionarios endógenos mexicanos propios del país también lo son los estadounidenses que también su inflación se presiona aunque ahorita que lea el ISM tendremos como un respirito leve sin embargo no quiere decir nada tampoco que se haya apagado el foco amarillo de la inflación estadounidense ahí están son dos focos amarillos uno en México otro en Estados Unidos que se nos puede venir encima a la noche si no cuidamos los aspectos si no cuidamos a nuestras instituciones tipo el Banco de México y quién vaya a liderarlo después de Alejandro Díaz de León que ya se va porque no le van a ofrecer la segunda vuelta y en esa tesitura pues tendrá que ser administrado por alguien tendrá que ser dirigido por alguien que tenga la sensatez y conocimientos técnicos para evitar que se nos venga la noche encima porque si bajar la inflación tiene mucho más que ver de mercado que subir la inflación ¿a dónde voy? en la perspectiva del control del Banco de México el Banco de México no puede hacer mucho por bajar la inflación de manera fuerte porque no estamos tan bancarizados en México sus movimientos están más estructurados para evitar que suba la inflación cuando se evita que sube el que baje ya es más cosa del mercado esa es una interpretación mía pero que la digo porque empíricamente lo he visto en los últimos 25 años que tengo tengo leyendo indicadores inflacionarios y que son curiosamente la época en la que se ha contextualizado el México del Banco de México autónomo y por lo tanto que toma sus decisiones libres sin que hayan otros datos de por medio ¿no? Entonces si eso es cierto y ahorita nuestro riesgo es de que suban necesitas un banco de México sólido que independientemente que le guste o no al gobierno o a los mexicanos las decisiones evite que nos metamos en un ciclo inflacionario grave y entonces por eso la relevancia imperiosa de que se decida que la persona que se sustituya a Díaz de León pues sea relativamente similar en conocimientos y capacidad ¿no? Este voy a poner en gráfico ya antes para irnos de corte porque todavía faltan unos minutos pero este el gráfico del YEM para redes en donde podemos ver cómo si vamos encontrando un escenario de recuperación oye Alejandro tu escenario de recuperación hasta la derecha del gráfico ya está igual que mayo 2018 ya no recuperamos en datos YEM datos YEM son datos proporcionales de la movilidad de las empresas que contestan el indicador no son datos PIR ok o sea que esa parte que es clara porque de lo contrario o si aventamos la paramos al vuelo y dejemos la economía en manos de quien sea y mañana nos suicidamos o qué ¿no? datos YEM si ya traemos puntos equiparables a 2018 si ya rogramos salir con consolidación porque ya no se ve aquí una flaqueza momentánea del indicador sino va desde mayo de ¿qué será esto? diciembre enero de no febrero de 2021 a la fecha consolidadamente sigue creciendo y nos da alivio que bueno sabemos que la parte manufacturera sobre todo lo conocemos en Juárez viene de la exportación pero empieza a permear en las demás actividades sobre todo porque ya nos están restringiendo tanto aunque ya se prendió el semáforo anaranjado casi rojo en Quintana Roo y pues a ver qué viene ojalá que se baje ese semáforo ojalá que la gente de Quintana Roo se cuide y salga adelante de sus problemas de aglomeraciones hospitalarias en COVID y salgamos de ese escenario potencialmente negativo tengo que ir a corte en radio y voy a regresar en unos segundos le pido que nos siga en solo negocios y bueno voy a continuar invitándolo al foro de salario digno que tenemos mañana con Claudia Ochoa Muñoz de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez el evento me parece que es importante conocer tanto la parte del estudio de costo de vida que hizo Erick Cabo Juan para ellos y en su caso la parte que ha analizado y deducido Claudia con otros estudios y modelos de ejemplo que lleva con las empresas afiliadas a Desarrollo Económico y a su comité en donde precisamente trabajen aspectos que permitan conocer el contexto de la ay se quedó la pantalla compartida discúlpeme de la movilidad de los datos enfáticos de las zonas más vulnerables y que en su caso eventualmente puede provocar una oportunidad para algunas empresas para enfatizar atención en términos salariales eso sería el resumen yo le decía el próximo 14 de junio estamos con Carlos Adman de EMEF y le vanando el tema para hablar de productividad y esa plática de productividad nos permitirá eventualmente destacar precisamente un contexto que nos permita conocer pues mejor las condiciones de lo que es una actividad práctica de reestructuración financiera énfasis salarial y más que salarial en la palabra salario conforme ley percepciones de los subordinados percepciones de los empleados y cómo hacerla estratégica y vamos a hacer el caso práctico de un estudio que está haciendo el propio Carlos Adman en aquel evento el 14 de junio sobre subcontratación ordinaria que ya sabe usted ya se acabó a ver si el viernes dedico el programa para eso este y ya acabada acabada la subcontratación ordinaria pues este vamos a tener este contexto donde la subcontratación ordinaria prohibida ahora tiene que transicionar a una contratación directa pero hay muchos temas de por medio que alteran las finanzas internas de la empresa y por lo tanto amerita un análisis estratégico de qué hacer para mantener o elevar la productividad a la hora de absorber esa nómina que antes no era tu nómina y entonces pues hay el razonamiento de la liberación de los temas Claudia nos hablará de salario digno Carlos nos hablará de productividad y veremos casos prácticos ¿no? ese es el contexto del que le invito yo creo que ahí ya vamos a regresar a radio de todos le pongo pantalla rápido ahí estamos regresando al aire y decía en el corte para redes que los invito al programa al evento mañana de salario digno de IMED usted puede participar en él vamos a hablar de la estructuración de salarios con un análisis de vulnerabilidad de los receptores de los ingresos de sus empleados y evalúo de inminencia de necesidad de apoyos y así como posteriormente hablaremos de una posición estratégica de determinación salarial o de percepciones de los trabajadores el 14 de junio próximo con Carlos Álvaro así que mañana 8 de la mañana IMED tiene su evento salario digno con el clavo de 8 de desarrollo económico de Ciudad Juárez y luego el 14 de junio tenemos el evento de productividad con Carlos Adman para platicar de este tema de ilvanación estratégica de estos dos tópicos y bueno pues vámonos ahora con los indicadores IPM mexicano siempre he dicho que para que hacen este si ya tenemos el YEM pero bueno es válido que se haga y el INEGI es una dependencia pública y pues ellos hacen el propio ¿no? recordemos que INEGI tiene esta famosa encuesta de opinión empresarial esta encuesta opinión empresarial destaca varios indicadores o arroja varios indicadores se hace una vez al mes y se le pone el empresariado oye ¿tú qué opinas hacia adentro de tu empresa cómo van o sea que nos dices opinión cómo va tu producción cómo cayeron las órdenes este tus trabajadores cosas así y entonces va marcando una pauta entre el sector manufacturero construcción comercio etc es parecido al YEM más o menos pero no es el YEM es diferente su construcción estadística ¿no? o los indicadores de difusión y este y bueno pues ese nos brinda ese escenario y luego también se hace la encuesta de opinión empresarial en donde perdón bueno si es la parte de de opinión con respecto a la economía ¿qué opinas de la economía? ¿cómo ves a la economía hacia adelante? es la pregunta al entrevistado como empresario y finalmente está el IPM y el IPM pues es este análisis con el cual pues se evalúa la lo mismo que el índice de difusión lo mismo que el YEM la movilidad del sector manufacturero eso sí Inegi nada más los hace con manufactureros ¿está bien? esa es su mecánica ¿no? y entonces este indicador para el mes de mayo nos arroja un resultado como sigue el IPM es un incremento mensual en términos en términos desestacionalizados o sea se ajusta por estacionalidad ¿qué es estacionalidad? por ejemplo en mayo hubo día del maestro batalla de Puebla día del trabajo día del estudiante día de las madres y si bien no todos son oficiales obviamente muchas empresas no están libres o escuelas y provoca que haya una actividad económica menor en esas instituciones y quizá mayor en otras como restaurantes y demás pero en pandemia no necesariamente ¿no? y entonces lo que ocurre es que ese mes cuando lo comparas con otro por ejemplo abril que tuvo una semana de semana santa pues hay uno que tiene menos actividad que otro ¿no? y eso es un desajuste estacional entonces se hace un ajuste estacional y por eso se le llaman cifras desestacionalizadas bueno el incremento el incremento mensual es de 0.05 puntos para llegar a 51.1 unidades 10 meses consecutivos arriba de los 50 puntos y tiene alzas mensuales ajustadas por estacionalidad con componentes en pedidos esperados producción esperada personal ocupado tiempo de oportunidad de entrega de insumos por proveedores e inventarios de insumos ¿no? por ejemplo sabemos que tenemos este problema de chips de subcomponentes o electrocomponentes no subcomponentes electrónicos los chips de las computadoras y de los coches y de ya todas las cosas tienen chip este pues obviamente si ahorita tú pides una orden de chips para una fábrica seguramente el problema te va a decir ah pues si hay unos 6 meses te lo entrego ¿no? si el cliente va y entonces ahí pues es una oportunidad perdida en la entrega ¿no? porque te va a tardar mucho en entregar y te ralentizan tu producción este habrá a quien tenga la necesidad que le gusta de clips y hay muchísimos clips producidos porque no tienen chips y no importa y pues esos tienen una oportunidad de entrega inmediata ¿no? inventarios de los insumos están bajando se están manteniendo si bajan quiere decir que es posible que puedan venir nuevas órdenes de compra a través y van y no una secuencia de ganancias y bueno o sea hay el razonamiento del porqué esta esta perspectiva de leer a detalle de los subindicadores el gráfico igual que el YEM de IMEF ya está en zona de recuperación aunque este sí se picó hacia arriba en abril y luego baja en mayo o sea se mantiene por encima de umbral se mantiene tendencia positiva pero sí se le ve como que un frenoncito a este indicador este indicador sería de los de coyuntura para el YEM porque el YEM se apuntala ¿no? nada más para arriba y entonces es donde se dice ok si el IPM exclusivo que hace si se medio frena al menos en el mes a mes no quiere decir que la tendencia vaya a ser de frenado o de entrada a recesión pero hay riesgos que pudieran traerlo hay que leer entre líneas saber cuáles son o para los efectos y entonces pues de esa forma destaca el indicador ¿no? cuando vamos por subindicadores por subsectores de la manufactura alimentos bebidas y tabaco tiene un cierre con 51.7 8 puntos arriba del año pasado con tasa minerales no metálicos y metálicas básicas 53.2 14.5 puntos arriba que el año pasado equipo de transporte 47.4 por debajo de umbral pero estaba en 29.9 el año pasado así que va a un ritmo de aceleración impresionante o sea si trae Ferrari pero quién sabe si de repente se convierte en bocho ¿no? ese es el tema y luego textiles 51 con 13.5 más que el año pasado también creciendo entonces en general los subsectores arriba de umbral al menos el de transporte pero el de transporte también acelerado con respecto a lo que venía hacia atrás esperemos si lo mantienen en el tiempo en medio del asunto es comprender que este indicador va acompañado de otros como le digo como el de tendencia de expectativas y el de opinión de la economía y ahí el empresario expresa un poco más a fondo lo que opina del mes de mayo en su empresa y en su contexto para con la economía general y en esa lógica pues el resultado no ha sido positivo vamos el este es oye empresario ¿cómo te fue en mayo? ¿y cómo ves la economía? no pues me fue un poquito mejor pero la economía la veo mal o X y luego al final del mes se reporta inversión fija bruta de dos meses atrás y de repente ves ahí ah pues con razón esto ha venido contestando continuamente que no le está viendo futuro al asunto y que a la empresa le va más o menos ni siquiera invierte no tiene pronóstico de crecimiento de demanda que permita decirle meto billetes a la economía ¿no? y estos son los elementos preocupantes porque ya como lo explicaba si no me equivoco el viernes el producto interno bruto se construye en una perspectiva de gasto con el consumo de todos los mexicanos con el gasto gobierno y con las exportaciones netas pero además con la inversión de las empresas y si la inversión está caída y si la expectativa de los empresarios para invertir está caída pues entonces obviamente el PIB no tiene mucho futuro porque no solo no va a haber inversión sino no va a generar un empleo suficiente ese es el problema para que nos lleva y nos obliga a leer entre líneas estos subindicadores ¿no? este no se trata meramente de de un capricho de más y más números que sea tedioso sino propiamente de comprender la movilidad de la actividad económica ¿no? este el indicador de tendencia de expectativas que nos habla de la visión del empresario hacia dentro de la empresa nos dice para manufactura todos los subindicadores son positivos todos los subindicadores en mayo 2021 tuvieron un avance sensible en el mes mes a mes y anualmente traen una pauta de consolidaciones manufactura muy bien no se desglose entre manufactura nacional y exportadora pero yo creo que la exportadora es de la más más robusta en el aspecto ¿no? luego nos vamos al sector construcción sector construcción cae en el mes a mes 53 puntos están en expansión todos sus subindicadores están en expansión pero este cae respecto a abril y luego dos anualmente tiene un crecimiento pero entonces habla de una una construcción ralentizada en cierta medida y podemos ver resto país cómo se postergan y se postergan decisiones de construcción porque pues no hay no hay expectativas de que sea funcional hacerlo ese proceso de construcción al momento luego viene el de comercio 52.8 todos los indicadores positivos arriba de umbral pero mes a mes baja .9 y luego sube año a año 8.3 entonces el YEM nos hablaba de que el no manufacturero se estaba consolidando fuerte y que el manufacturero estaba fuertemente consolidado el IPM me dice no, no tanto o sea sí seguimos positivos pero medio erráticos y esta encuesta de expectativas empresariales hacia dentro de la empresa sea manufactura construcción o comercio me está diciendo que manufactura muy bien pero comercio y construcción están como que este mes de mayo no me fue tan bien en función sobre todo si vamos a comercio de la concepción que implican las actividades liberadas por la pandemia o sea comercio para estos efectos incluye restaurantes incluye no sé cosas de estas este resorts este zonas turísticas y pues si Quintana Roo se puso casi en rojo porque si hubo mucha gente por allá en Cancún pero no necesariamente está arrojando una continuidad hacia mayo lo hubo probablemente de Semana Santa pero no necesariamente de manera continua hasta la fecha y entonces eso pone en entredicho que si el acelerador está pero quizás es más bocho que Ferrari lo que traemos en este momento y pues tenemos que atender a la realidad punto o sea no es capricho ni es ganas de criticar al gobierno o sea todo integralmente en la economía ese es el tema en el fondo y finalmente el otro indicador es el de confianza empresarial y le dice al empresario oye tú que onda estás confiando en la actividad económica crees que vienen bien las cosas y dice el sector manufacturero si mes a mes sube año a año sube pero no todos los subindicadores están por arriba de umbral por ejemplo hoy es el momento adecuado para invertir subió fuerte pero está en 35 a umbral de 50 está débil no se está invirtiendo en el país oye pero yo vi una maquila que sí en Juárez sí porque traemos otro guión en Nuevo Laredo sí porque traen otro guión en Baja California en Tijuana en Mexicali sí porque traen otro guión pero resto país aglomeración nacional mal oye situación económica presente del país pues es mala va mejorando pero es mala al futuro se ve positiva situación económica presente de la empresa estoy bien aguanto el barco situación futura de la empresa me va a ir mejor buenas ¿no? en manufactura en comercio la confianza en general está arriba de umbral por segundo mes consecutivo y luego tiene dos de cinco subíndices negativos enfatizando el de momento adecuado para invertir ¿no? y en construcción está abajo de umbral 47.1 es obvio sube bien 1.1 por mes 11 años 11 puntos en el año pero tiene momento para invertir malo situación económica presente del país mala todos subieron pero de nuevo ralentizador medio bochito ¿no? más o menos voy a cortar regreso en segundos y bueno ya nada más para terminar el comercial de IMED entonces lo invito a visitar imed.org.mx diagonal evento y ahí en el evento del 13 de junio 8 de la mañana o sea mañana jueves a las 8 de la mañana nos sintonizamos y este y podremos conocer la exposición de Claudio Ochoa de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y luego vemos al tema para el 14 de junio el tema de Carlos Atman y bueno de ahí le vamos a ir hablando temas creo yo muy enfáticos a la microeconomía y bueno otro tema importante este es el último segmento de corte también en IMED hicimos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para promover el voto no de un partido u otro ese es su asunto pero vaya a votar se dice la elección más grande del país también el 18 era la más grande pero pues es que si es como empatamos las elecciones en todos los estados con la federación por eso el gobierno de Javier Corral solo dura 5 años y por eso la primera parte del gobierno de Armando Cavada solo duró 2 años entonces pues ya estamos en la misma época para no que no tengamos elecciones ay este año la próxima monó o sea cada 3 años va a haber elecciones ya gracias a Dios que bueno y entonces el punto es que nos llaman a votar vayamos a votar es nuestro derecho es nuestra obligación moral puede haber gente desanimada por la calidad de la exposición de candidaturas pero tenemos que poner nuestra perspectiva macro política en la boleta que sesgo quiero darle al país y esa es la decisión de cada quien y pues es este domingo 6 de junio 8 de la mañana abre las casillas hay muchas páginas de internet donde te dicen dónde está tu casilla enfáticamente INE.MX la página del Instituto Nacional Electoral ahí viene un espacio para casilla ubica tu casilla pone los 4 dígitos de tu credencial director de tu sección y te dice en qué domicilio exactamente normalmente son escuelas o iglesias o centros lugares así grandecitos obviamente estamos en pandemia llévese cubrebocas porque también ya ha sido vacunado llévese una sombrilla va a tener que esperar va a haber fila llévese su gel o su solución para limpiarse las manos después de votar porque va a estar agarrando la boleta que le agarró alguien más y el marcador que lo agarró todo el mundo y demás voten ejerza su derecho constitucional a tomar la decisión su voz tiene peso es uno de 80 millones y luego se necesita uno más uno más uno más uno y así hasta llegar a 80 millones entonces ejerzamos el voto defendamos nuestra democracia ejerzamos nuestros derechos esa es la invitación estoy regresando al aire y vámonos a ir con el PMI del ISM el PMI del ISM como le digo es el indicador de difusión de los Estados Unidos de América el cual tiene no sé más de 60 años haciéndose tiene una reputación impresionante no sé decisiones de inversión se basan en que los economistas conocen bien cómo va la movilidad del PMI y entonces por ejemplo tenemos el resultado que va a ilustrarse en pantalla en cosas de segundos del mes de mayo en 61.2 puntos por ciento le podemos ponerlo es el reporte de negocios y nos dice a la letra lo siguiente la actividad económica del sector manufacturero crece en mayo por 12 meses consecutivos según el Institute for Supply Management o Instituto de Administración de la Proveduría que construye el reporte de negocios del PMI del manufacturero la manufactura registra 61.2 puntos para crecer .5 unidades desde los 60.7 de abril acuérdense que el umbral es 50 están muy por encima de 50 este dato indica que la expansión de la economía por 12 meses consecutivos después de la contracción de abril 2020 índices o subíndices más bien vámonos a a la tablita que es más fácil leerlo ahí nuevas órdenes nuevos pedidos 67 unidades en mayo 64.3 en abril subió 2.7 producción 58.5 en abril 68.5 baja un poco la producción pero no para preocuparnos empleo 59 estaba en 55.1 baja 4.2 hay un problema de escasez quizá por eso se dejan de ofertar eventualmente esfuerzos laborales suministros de entrega de suministros o sea que tú pidas al proveedor tu fábrica manufacturera pidas a tu proveedor y qué tal la oportunidad de entrega 78.8 sube 3.8 empezó a acelerarse ahorita vemos un poco antes qué onda inventarios de insumos 58 subió 4.3 pasó de umbral 50 así que bien inventarios de nuestros clientes 28 andan bien flacos y bajando la producción pues ahí tenemos oportunidad de venta y luego además bajaron entonces lo más probable es que vengan más nuevas órdenes por eso los inventarios están flacos porque caen nuevas órdenes y se venden luego luego y no se alcanzan a inventar inventarios suficientes ojo precios de la cadena productiva no del consumidor 88 o sea desde 50 están altísimos pero bajaron de 89 6 es un espíritu no quiere decir que está bajando la inflación en Estados Unidos pero si pudiéramos pensar optimistamente con este dato que aquellos argumentos de la Reserva Federal de que esto es un momento coyuntural de altos precios y va a bajar este puntito aguanta para decir si es cierto ¿no? órdenes atrasadas 76 2.4 al alza se están atrasando órdenes de compra porque no hay cierta suministro no exportaciones nuevas órdenes de exportaciones 55 4 sube punto 5 y de importaciones 54 sube 1 8 todos todos menos inventarios de mis clientes y precios también producción y empleo están negativos pero hay elementos de explicación empleo estamos en un momento de transición de que los cheques de desempleo de que los cheques extraordinarios del gobierno federal y ya no hay y que las autoridades van a regresar si estás usando tu seguro de desempleo de manera correcta porque si tú tienes ofertas laborales firmes y no las tomas según tus cualidades te van a quitar tu seguro de desempleo y eventualmente se puede convertir en fraude o sea bájenle el juego entonces en ese momento están batallando para conseguir empleados y probablemente haya un efecto producción se ralentiza el tema de los estos este con sus componentes electrónicos está delicado puede convertirse en un verdadero problema industrial y finalmente bueno pues ya comenté un poco de inventarios de clientes pues que se vende y se vende y se vende como pan como agua este como pan perdón caliente todo lo que se compra y pues no se alcanza a robar inventarios y los precios 88 89 6 bajan el aliento veamos que contestan los los encuestados el desempeño de los proveedores las entregas la calidad empieza a sufrir como hay una aceleración de los de los órdenes de compra pues baja la calidad bueno bonito y barato escoja 2 dice entonces la demanda es alta estamos teniendo problemas para encontrar empleos para mantenernos al ritmo también es una razón por bajar la producción no tengo lo suficiente número de mano de obra pues no puedo prender todas las máquinas eso es en el sector de computadoras y electrónicos los cambios en tasas de tipo de cambio favorables contribuyen a desempeños trimestrales positivos se continúa fuerte la demanda de los clientes para nuestros productos de alta calidad y pues incrementan ventas sector químico los componentes los estos este subcomponentes escaseados están provocando un problema dual de suministro y planes de suministro de largo plazo para implementar o sea están bueno no puedo tener subcomponente ahorita no hay manera que lo vaya a tener ahorita hago las órdenes de compra tráemelos en x plazo que puede implicar para ellos en términos financieros largo plazo puede ser un año o se me ocurre y mientras que hago para subsanar producción de lo que sí tengo y no necesito sus componentes electrónicos equipo de transporte autoparteras etcétera este la dificultad para encontrar trabajadores para fábricas y bodegas no sólo impacta la producción pero también a los suministradores hay recortes y atrasos comunes derivado de la inhabilidad de tener llenas las líneas de producción los atrasos en puerto continúan para afectar niveles de inventarios el sector alimentos bebidas y tabaco entonces preocupa pero bueno aquí pensemos maquilas oye el que acabamos de leer están viendo que tiene un problema y pueden sentarse y decir pues ya que hacemos no hacemos nada o nos ponemos y creamos un plan dual y ponemos el de largo plazo y el de corto plazo y a trabajar entonces la maquila ah si voy a recibir este orden de compra perfecto ¿no? con escasez de candidatos calificados para puestos de oficina y de tienda se tiene impacto negativo en la producción en general se tienen problemas para cumplir las fechas de entrega a los clientes porque hay recortes en materiales y servicios y esto pues incrementa los tiempos de espera esta situación no ve que se vaya a mejorarse para el cuarto trimestre y más allá metales fabricados esto está interesantísimo porque ellos están diciendo no hay gente que pueda trabajar que no tiene la calificación de dónde saca una persona con conocimientos en fábricas de metales y todos los cuarentes arreglan los papeles ¿no? sí o sea un acuerdo comercial puede acercar a un acuerdo migratorio si se tuviera la sapiencia correspondiente Kamala Harris viene el próximo lunes todo el mundo está con la suspicacia de la grilla de que viene la regañada López Obrador por favor aquí lo que se interesa es hacer negocios yo creo que ese sería un tema extraordinario no tenemos gente la voy a agarrar gente de México legalmente me la voy a llevar temporalmente al menos y ese es un arranque de remesas que tanto le gustan al presidente bueno recortes laborales impactan la producción y a los proveedores el desempeño de la logística es terrible dice equipos eléctricos y componentes terrible que preocupante y nuestros camiones que hacen en Juárez que se vayan a Estados Unidos a trabajar que MEC los acepta claro con ciertos alineamientos este Iván Rey por favor pon atención en eso business is good los negocios son buenos pero el trabajo y los suministros de productos básicos están siendo problemáticos y suben costos negocios de muebles y productos relacionados maquilar muebles en México sería una estrategia fabulosa solo hay que cumplir algunos requisitos pero es de ya es de ya fabricar muebles exportación 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 porque los manufactureros de muebles en Estados Unidos están teniendo trabas y es más no quieren ir a ganarles el mercado y comérselos vivos ellos conocen el mercado vamos y hacemos unas alianzas tenemos T-MEC ¿por qué no? el continuo estrechamiento del suministro global de problemas de suministro global de cadena de producto y escasez de productos básicos desde el golfo con tormentas invernales lo que pasó con la helada de Texas y los apagones acá hace muy poco viable que este año se vaya a recuperar el negocio la demanda es fuerte pero ¿qué de bueno tiene que te quieran comprar algo que no tienes para producir? y de nuevo y los países latinoamericanos con un carajo ahí hay oportunidad claro yo puedo decir esto y usted que sepa del negocio me diga no Alejandro está loco las certificaciones la canción bla 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 si se quiere hacer negocio se puede la cosa es que se que se quiera ¿no? y tampoco es algo que se va a hacer de un día para otro hay que meterle billetes y hay que meterle tiempo hora sombre para pensarle en la estrategia sobre todo pero de que se puede se puede esos son minerales no metálicos viendo una alta demanda y un atraso en las órdenes del sector de plásticos y y hules ¿no? muy ocupado pero experienciando experimentando escasez de mano de obra metales primarios entonces hay negocio se están estrechando cadenas de suministro empezando por subcomponentes eléctricos que así nos podemos hacer nosotros por desgracia este hay cliente y hace falta las estrategias para atinarle ¿no? entonces en fin pues eso es lo que tenemos en el programa les recuerdo mañana 8 de la mañana el evento IMEF de Sanredo lo invito imef.org.mx diagonal eventos y ahí verá el evento de salario digno la siguiente agenda es mañana con Jutec a las 4 de la tarde y el viernes aquí conmigo para hablar más a fondo de otros temas le reitero gracias por su contratación y el domingo tenemos que ir a votar todos los mexicanos nos vemos en las urnas muchas gracias por su atención muchas gracias Arturo que la pasen excelente agradecemos nos escuchamos desde 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 A.E. contenidos coreo arroba solosios.mx página www.solosios.mx facebook www.sb.com conasolos.mx twitter arroba solosio y recuerde es nada personal son solo no